Gracias. Gracias. Sí, estuve participando, ofreciendo algunas clases a las personas que se están formando para acompañar a personas en la etapa final de la vida. Y fue realmente un gusto. Fue muy interesante para mí. Y ahora estoy invitado, estoy invitado en particular a esta serie de charlas donde entiendo que la intención es tener un acercamiento a las diferentes cosmovisiones, como dice el subtítulo de la convocatoria. Yo soy hace más de 20 años, 25 años, más o menos, practicante de budismo zen. Y un poco estoy hoy para compartir desde esa experiencia. Y además estoy feliz de estar con Hugo, con quien vamos a estar dialogando y compartiendo. Sí, además, bueno, comparto y disfruto un montón también la experiencia y la mirada de Hugo, que está, esta vuelta estás más desde tu condición de sacerdote católico. Bueno, invitado al menos desde ahí. Entonces, bueno, más o menos quedamos en que empieza el budismo por tener los 1500 años. Sánchez. Sí, interesante el título, este, la vida antes y después de la muerte. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí como expresión del tedio comparte en su facebook habrá vida antes de la muerte y por otro lado está la vida después de la muerte cuando me conté a mi maestro Daniel Terraño el título me dijo ¿vas a hablar de la vida después de la muerte? cierto, tono irónico bueno, en ese sentido lo primero que me viene desde el punto de vista del Zen es la historia de un maestro un gran maestro Zen que era Hakuin Senji que le preguntaron ¿qué pasa después de la muerte? no tengo la menor idea dice Hakuin pero usted es un maestro Zen pero soy un maestro Zen vivo bueno, sí, por supuesto en cierto sentido a ese intento tan natural y tan comprensible de tener alguna especie de certeza esa mapa algo de que aferrarnos ante el gran evento ante el hecho de que nos morimos bueno, definitivamente definitivamente no voy a ir por ese lado no voy a ir por ese lado sin embargo el tema de la muerte en la práctica del Zen y en el Budismo en general es importante es bien importante de hecho en la historia en la historia del Buda uno de los eventos que impactan a la persona de Siddhartha Gautama según cuenta la leyenda es el encuentro con tres realidades la enfermedad la enfermedad la vejez y la muerte supuestamente Siddhartha había sido preservado del sufrimiento porque al padre de Siddhartha le vaticinaron que si su hijo entraba en contacto con el sufrimiento iba a ser un líder religioso y el padre que era el líder de la comunidad como si fuera un rey quería que su hijo sea su sucesor y cuenta la leyenda que lo preservaron de entrar en contacto con estas realidades entonces bueno como simplemente por ser seres humanos eso es verdaderamente imposible él entra en contacto con estas realidades y ahí empieza su búsqueda ahí decide decide dejar abandonar toda esa vida promisoria de liderazgo político ¿no? con con todas las necesidades cubiertas etcétera entonces el contacto con la muerte además de contacto con la muerte fue que que ve un cadáver mi pregunta ¿qué es eso? supuestamente como si no supiera qué es eso entonces ahí surge la pregunta de Siddhartha acerca del sufrimiento ¿por qué el sufrimiento en el mundo? y empieza todo su camino de indagación hasta que termina esa búsqueda lo lleva a una experiencia donde algo se clarifica en relación a esa cuestión sí a veces me acuerdo de esta presentación de la historia del Buda en realidad por lo menos para el Zen no es tan importante en términos de verdad histórica ¿no? sino que habla de algo humano y yo recuerdo siempre y comparto lo que fue con mi hijo pequeño yo creo que tenía dos años una cosa así ¿no? que en algún momento entró en una crisis de llanto profundo profundo lloraba desconsoladamente ¿no? muy chiquito era claro y se dio cuenta que nos moríamos que las personas se morían ¿no? y yo creo él lo procesaba más todo ese dolor todo ese dolor lo estimulaba sobre todo del hecho de que se dio cuenta que la mamá iba a morir ¿no? entonces bueno esta realidad el hecho entonces de diferentes maneras para el Zen es importante el tema de la muerte yo creo que ya es tiempo de leer algo que me gustaría compartir con ustedes un poquito más pero partiendo de un texto un texto cortito que es es de un libro que se llama un maestro Zen llamado Cuervo de Robert Aiken que bueno ha sido uno de mis maestros es el fundador del linaje al que pertenezco falleció hace dos años a los 93 años escribió varios libros y este libro un maestro Zen llamado Cuervo es como que condensó muchas enseñanzas muchas experiencias en historias que son fábulas porque hace hablar a animales y el maestro es un cuervo entonces hay un hay un diálogo que es lo que enseña la práctica del Zen lo que enseña la práctica del Zen entonces dice el loba gris volvió a hacer su aparición porque se juntaban eran animales que se juntaban a conversar acerca del Dharma de las enseñanzas budistas entonces loba gris volvió a hacer su aparición y preguntó ¿qué puede enseñarme la práctica? y dijo Cuervo lo que ya sabes ¿y qué es lo que ya sé? preguntó loba gris que estás muriendo dijo Cuervo loba gris dijo intento no pensar en ello Cuervo dijo no pensar en ello está bien loba gris dijo pero es lo que está pasando Cuervo dijo es lo que está pasando tras un breve silencio carpintera otra integrante de la sanca de la comunidad preguntó ¿no existe un momento de comprensión que parece cambiarlo todo? y Cuervo dice de la mañana a la noche y preguntó carpintera ¿qué es lo que ese momento me enseña? y dijo Cuervo la asamblea la asamblea del roble asamblea del roble es como lo que ellos estaban haciendo se llamaba como la comunidad del roble se juntaban en un roble y ellos eran es como si dijéramos casi la reunión en el en el en el en el ¿qué es lo que ese momento me enseña? la asamblea del roble dice Cuervo pero eso ya lo conocía dijo carpintera lo que te acabo de decir dice Cuervo que hubiese la asamblea del roble queUR su